El equipo de Arsenal es uno de los equipos más interesantes para esta próxima temporada, ya que está teniendo grandes cambios en su plantilla y hoy en concreto vamos a hablar sobre las salidas del equipo de los Gunners. También han cerrado grandes fichajes, así que si quieres ver esa parte repasando los refuerzos de Arsenal con su nuevo once, coméntame en la parte de abajo y si veo mucho apoyo en este video pasando los 2000 likes, tendremos esa parte de los Gunners. Bueno amigos, ahora sí vamos a repasar las salidas y a qué equipos se han ido sus distintos futbolistas, comencemos. Comenzaríamos sobre una salida muy importante que es bajo los tres palos, en este caso Bernd Leno, el arquero alemán que ha salido directamente al equipo de Fulham. Esto por la cantidad de 9.5 millones de euros, así lo hicieron 100% oficial. El arquero alemán que aún es joven terminará ya saliendo de Arsenal de manera confirmada. El siguiente que tenemos en esta lista, el lateral Nuno Tavares ha terminado abandonando las filas de Arsenal a préstamo. Tiene 22 años, sigue siendo bastante joven y ha llegado a Olympique de Marsella, un equipo que se está reforzando bastante bien en la Liga de Francia y así se confirma la salida de este futbolista que de hecho llegó la temporada pasada y ahora está en préstamo. El siguiente que tenemos estaríamos hablando sobre una salida bajo los tres palos, Arthur Okunko, el futbolista que al parecer no tenía cabida ni entraba en los planes. Es por esto que lo han dejado salir directamente al cuadro de Crewe. De esta manera se confirma y se va a préstamo. Solo tiene 20 años y así Arsenal libera un poco los salarios dejando salir a préstamo a este futbolista. Ahora hablaríamos sobre el mexicano Marcelo Flores, el cual es una gran joya del equipo, se esperaba ya estuviera listo para estar en el primero y bueno a sus 18 años lo han prestado al futbolista mexicano. En este caso se va directamente a la Liga de España, se estará probando y así se ha confirmado su salida. La siguiente salida que tenemos totalmente confirmada la del francés Matteo Gendouzi. El futbolista la temporada pasada lo cedieron a Olympique de Marsella. El equipo ha decidido comprarlo de manera definitiva, por lo que de esta manera han pagado la cantidad de 11 millones de euros y Marsella se hace de manera definitiva de los servicios del francés. Una salida bastante dolorosa que ha tenido el equipo en la delantera ha sido Alexander Lacassette y es que el futbolista jamás logró adaptarse al 100% en el equipo y con la llegada de Gabriel Jesús han dejado salir a este futbolista de regreso directamente al equipo de Olympique de Lyon. Lo liberaron y de esta manera llega totalmente libre al equipo donde en su momento fue un gran goleador y ahora abandona Arsenal. Continuamos ahora con rumores bastante interesantes que pueden terminar saliendo de este equipo y es lo que más suena. Primero el futbolista uruguayo Lucas Torreira, quien está siendo pretendido por equipos en España, aunque también en Italia está solicitado. Pues así Arsenal piensa dejarlo salir para de esta manera poder traer a nuevos futbolistas. Tiene 26 años y así el equipo de los Gunners está buscando su venta directa. Otra salida que puede tener el equipo es el lateral por derecha español Héctor Bellerín, quien ya lleva bastante tiempo en el equipo. Tiene 27 años, llegó en 2012 al cuadro. Ha estado cedido en distintos equipos, también en Betis. Y bueno, lo que más suena es una venta definitiva. Es por esto que el futbolista puede terminar abandonando el equipo y dejar una cantidad alrededor de los 10 millones de euros. Vamos a ver qué es lo que pasa y si logra salir. Otro futbolista que no entra en los planes de Mikel Arteta estaríamos hablando de Pablo Mari. El defensa central de 28 años que actualmente juega en Arsenal desde 2020, bueno pues puede terminar saliendo. Ya ha estado cedido en equipos como Flamengo y Udinese. Pues de esta manera el equipo quiere darle una salida de manera definitiva ya que sigue sin entrar en los planes del club y así podrán buscar nuevos centrales. Y la última de las salidas que ha tenido el equipo en este mercado de verano hablaríamos sobre Nicolás Pepe. El futbolista que llegaba desde Lille hace ya 3 temporadas en 2019, tiene 27 años y de esta manera el futbolista puede terminar abandonando el equipo. Pagaron una cantidad muy alta por el futbolista, no recuperarán mucho pero de esta manera es otra salida que están pronosticando para traer nuevos refuerzos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!